¿Ustedes sabían que lo que viene siendo el municipio de Jocotepec tiene por aquí también paraísos escondidos aparte de Ajijic? Regularmente cuando piensan en cascadas, en aguas, dentro del municipio de lo que viene siendo Jocotepec y Chapala, pues pensamos en el Tépalo o en el Tépalo de Ajijic, que pues son básicamente cascadas y ese tipo de cosas, pero en el municipio de Jocotepec, para ser específicos, en la localidad de San Cristóbal, Zapotitlán, entre San Cristóbal y el South Jocotepec, se encuentra también por aquí un arroyo con cascadas naturales y pilas de agua, que son las que podemos ver ahorita en el lugar en el que estamos, este lugar es una especie como de tinas naturales de agua con resbaladeros y todo ese tipo de cosas, los resbaladeros se formaron pues por ya el flujo de agua, que es el que moldea la piedra, y con la lama y todo pues se va formando, aquí es como en el Tépalo, solamente hay agua en las temporadas de lluvia, pero es un paraíso que sin duda las personas que lo desconocen, pues si lo tienen que conocer, pues como les digo el día de hoy venemos aquí para enseñarles este lugar, por aquí vamos a echarnos un baño también, ya lo he comentado antes, por aquí también se cuentan leyendo ese tipo de cosas, el día de hoy me voy a centrar en mostrarles el paisaje, para que vean cómo está, porque estamos aquí, ya estamos aquí a medio, pues a media montaña, en lo que viene siendo todo este flujo de agua, y pues ahorita vamos a ver qué onda. Esto que podemos ver aquí pues es básicamente ya el arroyo, por acá hay unas cascadas muy pequeñas, esto simplemente es como el flujo de agua, pero está a un nivel muy pequeño, ya en lo que viene siendo esta zona de por acá, ya podemos ver las cascadas, ya podemos ver como algo más interesante. Por aquí anda el Zodek, aquí anda acompañándome, esto es lo que podemos ver aquí, eso es lo que les digo que es como el flujo de agua, que ya con la erosión del tiempo pues se van formando, podemos ver los estanques, y en la zona de por abajo, así más hacia el sur, pues ya podemos ver más tinajas de agua, precisamente por eso se le llama tinajas, porque son como las tinas, pero de roca natural. Vean por aquí, ahí están estas zonas que vienen siendo los estanques que les digo, por aquí podemos encontrar esta soga, que es en la que ahorita vamos a descender, por ahí están los estanques de agua. Esta soga la pusieron aquí precisamente para poder brincarte hacia el lado de abajo, hacia el sur. Por dato curioso, esto desemboca en la laguna de Chapala, todo esto les sirve. En estos momentos podemos ver que el agua está un poco pues revolcada por las lluvias, pero cuando se tranquiliza, el agua sí se pone cristalina. Y vean por aquí también pues ya descendimos del hogar que les dije, aquí están las, por las cascaditas, los estanques, por aquí anda el Eric, el Zodek, por ahí juntando la basura de que la gente, como siempre les digo, yo cuando visito lugares, no me gusta dejar la basura, y pues ya los que me siguen aquí ya saben, eso se me hace de muy mal gusto, porque nada, les cuesta llevárselo. Si pudieron traérselo pues también pueden llevárselo. Ahorita vamos a seguir descendiendo, en lo que viene siendo esta zona. En esta zona hay unas cascadas bastante fregonas, tengo unas bolsas de hielo yo por aquí, y voy a ver cómo me bajo. Ok, ya está. Lo que está aquí, este paisaje siempre se me ha parecido como muy fregón, porque está como una especie de resbaladero natural. Vean nomás qué chingón se ve eso. Y pues aquí básicamente hay que descender de lo que viene siendo todo esto. Esta zona está como de roca laja, de piedra laja, es donde se forman como los estanques, peligrosa también porque es bastante resbaladizo, pero bastante fregón. En una ocasión recuerdo que habían encontrado en internet que a este tipo de paisajes se le llamaba algo así como paisajes alienígenas. Lo más probable es que aquí ande gente abajo porque es la zona más visitada. Ahorita vamos a ver. Exactamente aquí anda gente. ¡Profe! Por aquí andan algunas personas, como les dije. No las voy a grabar por su privacidad, pero... Esto que está aquí es de las cascadas más visitadas de lo que viene siendo esta zona. Esta es en especial a la que más me gusta a mí también porque te puede echar clavados. ¡Dale! Ahí se va a aventar el Zodek. Pareciera que no. Aquí en el video se ve que no, pero sí está algo alto. Y más de la zona que viene siendo allá arriba, que esa es la que me gusta aventarme a mí. ¿Qué onda bandita? Aquí el Ness se va a aventar su salto. A ver qué tan clavadista esta es. A ver si para el próximo Juegos Olímpicos lo mandamos a él en la categoría de clavados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!